...quienes nos interpreta una abertura titulado Arcaria, bajo la dirección del maestro Carlos Chiguel García. Brindémosle un fuerte aplauso a esta banda infantil del Rosario de Regislar. Arcaria, bajo la dirección del Rosario de Regislar. Arcaria, bajo la dirección del Rosario. Arcaria, bajo la dirección del Rosario de Regislar. Arcaria, bajo la dirección del Rosario de Regislar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!